Hola a toda nuestra audiencia, bienvenidos a esta conversación especial sobre Exposible con Subsidio 2024, el evento que reconoce la forma en que las empresas generan impacto positivo en el país. Exposible es una comunidad empresarial que reconoce y visibiliza a otras empresas que están haciendo las cosas bien, aportando al desarrollo del país mediante la identificación y el análisis de iniciativas que generan un impacto positivo y aportan a la productividad, la innovación y al desarrollo sostenible. Acompáñenos a descubrir qué novedades trae este año y cómo las empresas están liderando el cambio hacia un futuro más sostenible. Por eso me encuentro hoy con Alejandro Pagardo, subdirector comercial de ColSubsidio. Vamos a preguntarle entonces qué es Exposible ColSubsidio 2024. Exposible es, como bien lo decía, es una comunidad que ha creado con subsidio de la mano de las empresas que en Colombia hacen las cosas bien, pero que también hacen el bien por los demás. Es una comunidad que hace ya más de seis años, esta es su sexta edición que hacemos en este año 2024. Es una comunidad que procura que las empresas que además han tenido una buena experiencia en hacer y desarrollar sus negocios de manera innovadora, de manera creativa, también de alguna manera la utilizan para hacer cosas por los demás. En un país como el nuestro y bajo la filosofía y misión que tiene ColSubsidio de cerrar brechas sociales, sumarnos con las empresas que en Colombia consideran que hacer el bien a los demás también hace parte importante del desenvolvimiento de su responsabilidad, pues hacen posible la existencia de esta comunidad que es Exposible. ¿Qué novedades trae Exposible 2024 para las empresas? Pues digamos que parte importante de las novedades que hemos obtenido este año es un crecimiento bastante grande el número de empresas que se postularon en el año 2024. Tenemos casi seis veces lo que se nos ha presentado en años anteriores, lo que está mostrando que esta comunidad está siendo muy efectiva para poder tener las buenas prácticas que esas empresas están utilizando. Esa es una parte inicial que ha sido muy importante. Tenemos este año ya con esta sexta edición, más de 100 empresas reconocidas que vienen desde lo más lejano en el país, desde las zonas de la costa atlántica, costa pacífica, la Orinoquía y los lugares más apartados, así como las principales empresas del país que se encuentran hoy, tanto en la ciudad de Bogotá como en Cali y Medellín, que nos permiten a nosotros tener las mejores prácticas en el desarrollo de este tipo de iniciativas. ¿Qué tan importante es el papel de estas empresas para la transformación sostenible del país y cómo Exposible ayuda a potenciar estos esfuerzos? Pues el papel de estas empresas es absolutamente vital. A ellos nos debemos nosotros en Exposible. Las iniciativas y el compromiso que estas empresas han tenido para poder llevar a cabo estas iniciativas demuestran que el jurado que tiene hoy en día Exposible, que es un jurado tremendamente conocedor de todo este tipo de experiencias y que le permitan realmente al país que sean proyectos que sean aplicables, que sean sostenibles, pues permiten que este tipo de proyectos puedan ser llevados adelante en todas las comunidades para las cuales fueron diseñados. Así es que el tema hoy por hoy de Exposible lo más importante que tiene es eso, que las empresas se mantengan en esto, que tengamos cada vez más, más empresas que quieran hacer Exposible, que si quieran sumar a este proyecto y que podamos tener en el futuro miles de empresas que ojalá entiendan que en Colombia es importante que nos vaya bien en las organizaciones, que logremos generar el empleo, que los empresarios tienen un papel muy importante en ese desarrollo, pero que el hacer también cosas por los demás permitirán que seguramente tengamos un país más incluyente y con una mayor equidad, logrando tener cada vez un mejor país. Y en el marco de este proyecto y de esta idea, ¿cuál es ese mensaje que usted le gustaría enviar al sector empresarial colombiano en términos de la importancia de seguir apostando por la sostenibilidad con motor de transformación? Pues creo que el mensaje que le decía es el mensaje más importante para nosotros es cómo logramos que las empresas que tienen hoy en día experiencia y que tienen excelentes prácticas en temas de inclusión y en temas de desarrollo sostenible. Se sumen cada vez más a Colsubsidio. Hoy en día tenemos más de 500 empresas líderes en Colombia en buenos ejemplos de sostenibilidad y le han servido a pymes y a empresas que hoy en día están en creación a que puedan también desarrollar sus proyectos. Así que invitamos a todas las empresas que no tienen experiencia en temas de sostenibilidad y las empresas que ya lo tienen a que hagan parte de esta comunidad y a que se sigan sumando a un desarrollo que es posible viene haciendo en el transcurso de los últimos seis años. Alejandro, muchas gracias por este espacio y por contarnos la importancia que tienen estas empresas en el futuro económico, ambiental y social del país.